Tienen que portar un uniforme de calidad porque ustedes son nuestras caras, son los que nos representan allá afuera. Ustedes todos los días salen con la bendición de su familia. El hecho de que ustedes porten este uniforme y tengan las condiciones, las características que les ayude a tener una mejor actividad. Tengo un agradecimiento por ustedes y por el labor que realicen. Muchas gracias. Salamanca, el corazón de Guanajuato.